Hola amigos de Viva Digital, pues les cuento que hoy estamos aquí en la ciudad de Barranquilla y pues aprovechando que el 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a preguntar a la gente cómo reciclan sus residuos electrónicos y si por medio de las TIC podemos ayudar o contribuir con el medio ambiente. Vamos a ver qué dicen. ¿Tú crees que por medio de la tecnología se puede ayudar con el medio ambiente? Claro, porque ahorraríamos más que todo la papelería, la utilidad y también ayudaríamos también al medio ambiente por esa parte. ¿Sabes qué son residuos electrónicos? Bueno, son los aparatos que ya no nos sirven, por ejemplo el celular, el computador. ¿Tú crees que esos aparatos se pueden reciclar? Pues la verdad lo que realmente hago con ellos es archivarlos cuando ya no los uso más. No sé de qué forma se pueden reciclar. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Y tú? Javier. ¿Javier y Javier? ¿Es en serio? ¿Tú sabes que son desechos electrónicos? Sí, claro. Son todo aquello, batería, celulares, cosas que de pronto, cosas electrodomésticos que no se utilizan ya. A veces muchas personas no sabemos que de pronto los computadores o los aires acondicionados que se llaman en nuestras casas sirven algunas piezas y lo que hacemos es que los botamos. De pronto, llevarlos hasta un lugar donde se encarguen de descartar lo que sirve y lo que no sirve y organizarlos con otros. ¿Por medio de las TIC se puede ayudar al medio ambiente? Claro. ¿Cómo sería? Ya las universidades solamente usan son portátiles para evitar la cuestión de los cuadernos y etc. ¿Y tú, por ejemplo, qué puedes decir?